Todos los expedientes técnicos, o los informes técnicos, en la cual han sido emitidas por estos tres entes, Gobierno Regional, Dirección Regional de Educación y Dirección Lima. ¿Entonces el único opositor era la UG9? No, nosotros no le llamamos opositores, porque para que sean opositores, primero tendrían que demostrar que ese terreno es de ellos. Entonces, si su terreno no es de ellos, entonces ¿cómo podrían ser opositores? ¿Es DREL nada más? ¿El terreno es de ellos? Efectivamente, entendemos que la UGEL pertenece a la Dirección Regional de Educación, que es el ente superior. Y como ente superior ya ha emitido sus informes, en la cual da opinión favorable para que se inicie el proceso de saneamiento físico-legal a favor de la dirección de dicho inmueble. Entonces, ¿cuál era el argumento de la contraparte en la UG9? No, en realidad ellos han ido, no entendemos, ellos no han tenido ningún tipo de diálogo, conversación con nosotros. Y entendemos que ese nivel de diálogo y conversación son en los niveles que corresponde, de funcionarios a funcionarios. Por eso tienen designados titulares de cada sector, educación, salud y el gobierno regional. Porque lo que trascendía en la mañana era así, ¿trabajadores de la dirección van a tomar local de UG9? No, nosotros no hemos tomado ningún local, nosotros hemos tomado posición de la manera más correcta dentro del marco normativo, porque nosotros tenemos la Resolución Gerencial General Regional Número 17-2022-GRL-GGR de fecha Huacho 17 de marzo del 2022, en la cual el gobierno regional suscribe este acto resolutivo en donde designa a tres funcionarios para iniciar el proceso de saneamiento físico-legal de dicho inmueble a favor de la dirección. Pero con respecto a la construcción, perfil o expediente, ¿cómo hay que esperarse? Eso el ingeniero Feliciano, el gerente general, ha pedido a la dirección elevar el expediente para que a través de un proyecto de inversión pueda canalizarse en este año y hacerse efectiva la construcción o adecuación de acuerdo al marco normativo que corresponda.